Vacaciones a las mejores playas e islas de Europa, ropa y calzado de las marcas más reconocidas como Gucci, Dior y Armani Exchange, una residencia en la mejor zona de Tiraspol y autos deportivos de alta gama son algunos de los lujos de Daniela Cueva, la esposa de Gustavo Dulanto. Uno de los futbolistas peruanos con mayor éxito en los últimos meses jugando en el viejo continente es sin duda alguna el zaguero central del sheriff Tiraspol de Moldavia, quien a su vez lleva una estadía muy placentera y llena de comodidades al lado de sus seres queridos, por eso es que muy a menudo muestra en sus redes sociales los paseos que realiza junto a su esposa e hija de los mejores destinos turísticos europeos como Londres, París, Milán, Madrid y Barcelona. Y quien también demuestra su feliz estadía en el viejo continente es Daniela Cueva, la hermosa pareja El Defensor ya que en las últimas horas se ha hecho noticia en distintos medios y plataformas digitales gracias a sus gustos por las mejores marcas de ropa y calzados a nivel internacional. Además disfruta las mejores comidas del continente en restaurantes top a nivel mundial. El hecho de que Gustavo Dulanto percibió un gran salario jugando en la primera división de Moldavia le ha permitido estabilizarse de muy buena manera en Europa. A pesar de las críticas que recibió a lo largo de su trayectoria deportiva cuando jugaba en la liga local, el Defensor Central supo trabajar en silencio y ahora ve los frutos. Esto también se ve reflejado en que en los últimos meses el mejor futbolista peruano jugando en el exterior, algo que no es nada fácil de conseguir ni mucho menos. Cuando se disputa la supercompetitiva UEFA Champions League con rivales de Fuste como el Real Madrid y el Inter de Milán, por ello es que gracias a sus destacadas actuaciones ha permitido darle ciertos lujos y comodidades a su familia que quizá en otro momento no era capaz. A raíz de este gran momento Daniela Cueva se muestra muy ligada a las publicaciones e historias en redes sociales donde no tiene ningún inconveniente mostrarle al mundo la gran vida que lleva viviendo en el viejo continente y disfrutando los destinos turísticos que hace un tiempo era impensado para su familia. Estas vivencias han generado muy buenas reacciones en sus seguidores ya que la gran mayoría le deja excelentes deseos por estar cumpliendo sus sueños y qué mejor que estar haciendo al lado de su esposo y pequeña hija, quienes son el motor para poder seguir progresando. Mientras que en el aspecto futbolístico Gustavo Dulanto viene preparándose a full para encarar la vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el Sporting Braga de Portugal. Recuerda lo que no pudo estar en el partido de ida por una suspensión pero que su equipo pudo sacar una muy buena ventaja por 2 a 0 para la complicada llave que cerrarán de visita y que esperan pasar de ronda para seguir haciendo historia cuando muchos no tenían al sheriff Tiraspol como candidato. Para nadie es novedad que mientras Gustavo Dulanto siga en este ritmo ascendente será llamado a la selección peruana, solo es cuestión de tiempo para que Ricardo Gareca tome la decisión y lo incluya en el equipo de todos, teniendo en cuenta que se vienen partidos decisivos de cara a la tan ansiedad clasificación a Qatar 2022. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la vida de lujos que lleva la esposa de Gustavo Dulanto viviendo en Europa? Delemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.